Durante la entrega de premios a los ganadores de los concursos de grandes maestros de joyería de plata y de diseño de joyería por el Día del Platero, el alcalde electo de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, se comprometió a sumarse con el gremio Platero para fortalecer la identidad del municipio. Expuso también que se requiere de un proyecto integral para rescatar al sector artesanal Platero y buscar vías que contribuyan a mantener siempre viva la joyería de Taxco. Entonces yo no tengo más que sumarme a la felicitación a todos los que participan en este concurso. Nos sumamos con muchísimo cariño, con mucho orgullo, porque sabemos que la platería tasqueña, que es reconocida a nivel mundial, y los artesanos plateros son reconocidos en todo México y en todo el mundo por ser los mejores artesanos en este metal. ¿Qué mejor que incentivar, que reconocer y que motivar a nuestros artesanos para que sigan fabricando con sus manos el futuro de nuestro hermoso municipio? Sumarme a todos estos esfuerzos, sumarme a esta actividad colectiva que fomenta la cultura, que fomenta el arte, que fomenta el artesano. En el evento también se hizo entrega de los premios a los ganadores de una rifa de kilogramos de plata que la coalición de tianguistas y artesanos plateros de Taxco y grupos organizados realizó para obtener recursos para una parte de la bolsa de premios de los concursos. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.